En este vídeo te voy a contar por qué la moneda norteamericana es la más importante en el comercio internacional. Para ello te voy a tener que contar un período de tiempo que va desde 1944 hasta 1975. El origen de la moneda norteamericana como la más importante es lo que se conoce con el nombre del Acuerdo de Bretton Woods, que se hizo en 1944 en una localidad norteamericana a la cual asistieron, entre otros países, Estados Unidos por supuesto, Gran Bretaña, Francia, la misma Rusia. Empiezan a discutir cuál va a ser el sistema económico que va a reinar y Estados Unidos propone desde un lugar de poderío que la moneda del comercio internacional sea el dólar norteamericano. Pero para ello dice voy a respaldar mi moneda para que ustedes confíen en el dólar con las reservas oro que yo tengo en mi poder. En ese momento Estados Unidos tenía dos tercios de las reservas oro del mundo. Los países europeos estaban endeudados, Rusia tenía otros intereses con el tema de dominación y transformarse en la Unión Soviética, le dicen que sí. De esta manera se aparece lo que se conoce con el nombre de dólar convertible, por el cual por cada 35 dólares Estados Unidos respaldaba su moneda con una onza de oro. Por lo cual cualquier país que quisiera ir a hacer o recibir o cambiar los dólares que tuviera en su banco central podía en cualquier momento ir a Estados Unidos y reclamarle que le diera las onzas de oro, las toneladas de oro que le correspondieran a la cantidad de dólares que tenía en su poder. A partir de este momento se sucedieron casi 30 años de hegemonía norteamericana y de su moneda, del dólar. Esto estuvo caracterizado por dos procesos. Por un lado un crecimiento económico nunca antes visto y por otro lado el enfrentamiento entre dos grandes potencias como eran Estados Unidos y la Unión Soviética en lo que se llamó mundo bipolar o guerra fría. Durante este periodo que fue desde 1944 hasta el 71, Estados Unidos fue generando una serie de déficit fiscal constantes, lo cual fue agravado por la guerra de Colombia en 1950 y luego por la guerra de Vietnam, lo que generó un aumento del gasto público y una cantidad de impresión de dólares muy importante sustentadas hasta ese momento por la gran demanda de la moneda norteamericana a nivel internacional. Este sistema funcionó correctamente hasta que en 1967 un país decide hacerle frente. El general de Gaulle ordenó a Washington en principio que retirara las tropas que aún tenía estacionadas en su territorio desde final de la Segunda Guerra Mundial. Y además le hizo notar a los norteamericanos que sus gastos militares con bien dana a la cabeza los estaba llevando a gastar más de lo que ganaban. En un primer lugar lo que hizo fue reclamar que Estados Unidos le devolviera de inmediato las reservas francesas en dólares por lingotes de oro. A reañadientes el gobierno norteamericano le entregó a de Gaulle oro por un valor de 300 mil millones de dólares. El rumor obviamente empezó a circular y en cuestión de horas decenas de países reclamaban lo mismo. De esta manera las reservas oro norteamericanas bajaron de 20 mil toneladas a 8 mil toneladas y aún esta cifra que es muy baja está puesta en dudas por algunos economistas de la época. En 1968 el golpe al fuerte Knox se había llevado un tercio de las reservas e instaló la sombra de la devaluación de la moneda norteamericana. En mayo del 71 la economía norteamericana tenía por primera vez en lo que iba del siglo XX un déficit en la balanza comercial. Para corregir tal déficit y la baja del valor del dólar se necesitaba abandonar los acuerdos de Bretton Woods convirtiéndose de esta forma al dólar en una moneda del tipo fíat. Luego de este discurso el dólar se transformaría y gracias al asesoramiento de Milton Friedman en una moneda fíat, es decir en una moneda sin respaldo real en ninguna otra causa que no sea la confianza que se tiene en el gobierno que emite la moneda. Esta decisión en principio temporaria se convirtió en definitiva. De esta manera Estados Unidos entra en una crisis económica que tiene su punto más profundo en la crisis del petróleo de 1970. En esos años Estados Unidos representaba el 6% de la población mundial mientras que consumían el 33% de la energía y la mayor parte era petróleo. Y eran generadores también, cuestión no menor, del 25% de la producción industrial. Obviamente por estas razones la dependencia de Estados Unidos con el petróleo era evidente. Entra aquí a jugar otro engranaje en esta complicada crisis internacional que es la situación o el conflicto árabe-israelí. En 1967 sucedió lo que conocemos con el nombre de la guerra de los seis días en la que Egipto sufrió más de 10.000 bajas y la pérdida de casi todo su material de guerra. Israel, en seis días, ocupó toda la península de Sinaí, la franja de Gaza y una zona de Siria lindante con Israel y la parte de Jordania situada al oeste del río Jordán que se conoce como Cisjordania. Como contraprestación, unos años después, en el 6 de octubre de 1973, los árabes iniciaron una sorpresiva y abiertamente agresiva hostilidad contra Israel, una guerra que se conoció con el nombre de Yom Kippur porque el ataque coincidió con esta festividad judía. Nada volvió a ser lo mismo en Oriente Próximo tras la guerra de octubre o guerra del Kippur. Este conflicto puso de manifiesto la vulnerabilidad de Israel que se resolvió a seguir la vía diplomática. La OPEP era parte de este conflicto. La OPEP es la organización de países exportadores de petróleo que, por supuesto, en su totalidad son de origen musulmán y estaban del lado, obviamente, de Egipto y de Siria. Entonces, como vieron que la guerra en materia militar estaba perdida, decidieron realizar un bloqueo o detener la cantidad de petróleo que se le estaba entregando a Estados Unidos. Es el 21 de octubre de 1973 que el rey Feizal de Arabia Saudita prohibió todo embarque de petróleo hacia los puertos de Norteamérica. El resultado fue un recorte en el suministro mundial de cerca de 3.000 millones de barriles por día. La factura energética de las economías industriales pasó del 1,5% del PBI al 5% del PBI, lo cual generó una inflación mundial que llegó a dos dígitos producto de una subida de precios del petróleo. El 28 de noviembre del 73, la conferencia árabe celebrada en Argel emite una resolución en la que se resuelve que se continuará empleando el petróleo como un arma económica hasta que se materialice el retiro de los territorios árabes ocupados y hasta que se restablezcan los derechos nacionales del pueblo palestino. Entre fines del 73 y principios del 75, algo cambió en la relación entre la OPEP y Estados Unidos. Fue magia, fue soborno, fue conveniencia. Hay para todos los gustos. La verdad es que en 1975 se produce un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, por el cual se obligaba a cualquier país que quisiera comprar petróleo a cambiar su moneda nacional por dólares norteamericanos. A cambio de este compromiso, Estados Unidos le ofreció armas y protección militar a todos los campos petroleros sauditas. Esta situación, que en principio fue solamente a favor de Arabia Saudita, se extendió luego hacia todos los países de la OPEP. De esta manera, Estados Unidos consiguió aumentar nuevamente la demanda de dólares en el mundo, ya que todos los países o la mayor parte de los países compraban petróleo para sus economías y para sus industrias. De esta manera, nuevamente, se veían obligados de una manera o de otra a comprar dólares y mantener esta emisión monetaria constante y sostener este déficit constante, déficit fiscal constante que tiene Estados Unidos en su moneda, pese a la cual no se devalúa tanto como debería. En definitiva, lo que hizo Estados Unidos fue reemplazar el respaldo de dólares que estaba en oro por petróleo. Sin embargo, hay una sombra en el horizonte de Estados Unidos que se conoce con el nombre de PetroJuan. La intervención de China en el mercado del petróleo a través del PetroJuan establece una nueva incógnita de qué es lo que pasará en el futuro con respecto a la estabilidad de la moneda norteamericana y la posible variación de potencia hegemónica, dejando en segundo plano a Estados Unidos y favoreciendo a China.